Está bien o mal que siempre me olvido lo que tengo que buscar Que llene de flores cada espacio del lugar Está bien o mal que te quiera tanto Está bien o mal que si no te beso se me viene la ansiedad Tanto que recuerdo cuando te quise dejar Está bien o mal que te quiera tanto Y aunque no lo sepa el mundo entero Encontrarte a veces me puede marear Armo, me armo y me desarmo Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, vuelo alto Armo, me armo y me desarmo Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, 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 vuelo alto Está bien o mal que a veces llego tarde por irte a buscar Que me pongo tan sensible e imposible de alcanzar Está bien o mal que te quiera tanto Está bien o mal que vayas temprano a la cama sin fumar Ya mis sueños hacen humo, no los puedo recordar Está bien o mal que te quiera tanto Y aunque no lo sepa el mundo entero Cuando te encendes el dolor se va Armo, me armo y me desarmo Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, vuelo alto Armo, me armo y me armo y me desarmo Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, 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 vuelo alto Oh, 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 oh ¡Suscríbete!